Y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría. Y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Me gusta verte sufrir, me gusta verte llorar, me fascina el humillarte mientras bajas tu coral. Pisarte toda autoestima, amargar cada segundo, reírme de las desgracias, ridiculizar tu mundo. Morfinar a las personas que no piensan como yo, personas con otra raza, otro sexo, religión. Odio a los que están obesos, a los que no tienen fuerza, a los discapacitados, los cuales son gente muerta. Que no aportan a mi vida nada nuevo y productivo, odio a sucios, vago juntos a bohemios y a mentigos. Me gusta tener poder, aplastar lo que no aguanto, me encanta la imposición, ser el líder y el más alto. Besar las nubes y el sol, subordinarlos a todos durante siglos y siglos, bajo un imperio de oro. Matará toda cultura para expandir la ignorancia, aborregar al humano, convertirlo en mercancía. Esprimirlo en una rueda que me da supremacía, destrozar su libertad para creerme que es mía. Expandir en el planeta mi terrible jerarquía, extender sangre, odio y rabia, guerra y muerte tras mi risa. Y me gusta el asesinato y el maltrato a las mujeres, follarte miles de putas mientras pasa con sus sienes. Me gusta descojonarme del que le falta una pierna, me gusta partir la cara del que considero mierda. Creo que soy superior, por eso insulto a la gente, da igual que seas mi amigo, te pondría a ti también verde. Soy orgullo, soy traidor, muy mentiro, soy bastardo, soy embústeroso, orgullo, un violento y mal hablado. Suelo por ser dinero y por eso quiero más, soy avaro y egoísta, escatimoso y rapaz. Soy un germen detestable, una sucia enfermedad, un parásito asqueroso entrenado en la maldad. Una fuerte garrapata que se agarra y no te suelta, que te absorba el corazón y te lo cambia por mierda. Soy el pánico y el miedo, soy aquello que aquí he dicho, sin dar vueltas al asunto, soy lo que llaman fascismo. Soy un germen detestable, una sucia enfermedad, un parásito asqueroso entrenado en la maldad. Una fuerte garrapata que se agarra y no te suelta, que te absorba el corazón y te lo cambia por mierda. Soy el pánico y el miedo, todo aquello que aquí he dicho, sin dar vueltas al asunto, soy lo que llaman fascismo. Soy el fascismo.